En un partido parejo en la primera parte por el marcador parcial de 1 a 1 y de amplio dominio local en la segunda parte para configurar un resultado final de 7 a 2, Muriel volvió a sonreír en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón tras superar a Prensa y a Cuiva por un marcador bastante contundente. El brasileño Ítalo, autor de 3 goles y el nacional Edson Pérez fueron las figuras destacadas del conjunto cochabambino que sumó su tercera victoria en 4 partidos jugados en el torneo de fútbol de salón. De esta manera Muriel recupera el paso tras haber caído la semana pasada frente a la CRE en Santa Cruz. En la siguiente fecha Muriel será local nuevamente, en este caso frente a CD Prensa. En el tercer gol me lesioné un poco porque ya estaba con una contratura y es mejor que descanse un poco para no lastimar más. Pero hizo 3 goles y pude ayudar a mi equipo. El objetivo es ganar todo local para poder clasificar, para seguir sumando y tener chances a buscar el título que es el objetivo. ¡Gracias!